Maldecir y escupir, pero no ir de compras a cumplir Mejor asar que cocinar, a veces rascar y acomodar No hay que hacer, si ejercitar, comprar equipos y guitarras Tocar un pantalón todo el mes, unos zapatos negros y otros cafés Odiamos comedias, nos gusta la acción, una botana, tiendo el fútbol Y unas cervezas, mientras se matan en la UFC Y así somos los hombres, bien trabajadores Y somos burlones, andamos en calzones, a veces reuniones, cachetones Porque somos bien cabrones Pedir perdón, es fingir, para salir de la bronca sin morir Arreglar algún motor, en vez de a nuestros problemas dar solución Y si nos preguntan de nuestra mujer, es la más hermosa, es de ciencia ficción Para que en la noche, todo sea diversión Y así somos los hombres, sin grandes complicaciones No a las reclamaciones, ni a las alteraciones Abundistamos a fregones Abundistamos a fregones, porque somos bien cabrones Abundistamos a fregones Abundistamos a fregones, porque somos bien cabrones Abundistamos a fregones, y si nos preguntan Y si nos preguntan, ¿qué estamos pensando? No deduzcan, es fácil notarlo S-E-X-O, 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 sexo, sexo, sexo Así somos los hombres, buscando hacer millones Y somos burlones, andamos en calzones A veces panzones y pelones Así somos los hombres, somos besucones No a las reclamaciones, ni a las alteraciones Abundistamos a fregones Porque somos bien cabrones Porque somos bien cabrones Más bien mandilones